Es un gusto darte nuevamente la bienvenida a tu clase de geografía. Esperamos que estés listo para continuar aprendiendo sobre los procesos geográficos que ocurren en México y en el mundo. En las siguientes tres semanas aprenderás sobre las migraciones en el mundo, hacia dónde van las personas y qué lugares dejan atrás, así como las consecuencias del movimiento en la población. En esta clase aprenderás algunos conceptos básicos que te permitirán comprender la migración, tales como emigrar, inmigrar, saldo migratorio y flujos migratorios. Además, conocerás algunas de las causas y consecuencias de la migración. Iniciemos la clase retomando todo lo que sabes sobre la migración. Piensa en los casos que conozcas o hayas escuchado de personas que han migrado. ¿Por qué cambian su lugar de residencia? ¿Qué sentirán de irse a un lugar diferente? ¿Hacia dónde se va la mayoría de las personas y cómo son recibidos al llegar? Posiblemente pensaste que muchas personas migran en busca de un mejor empleo para estudiar en alguna universidad o porque quieren reunirse con su familia, que está en otro país o estado. A partir de tus anotaciones, responde las siguientes preguntas. Recuerda que al final de la clase las revisarás. ¿Qué es la migración? ¿Cuál es la diferencia entre emigrar e inmigrar? ¿Qué tipos de migraciones existen? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la migración? Desde el inicio de la historia, la población se ha movido por el espacio, poblado nuevos lugares y establecido territorios. Los movimientos de la población ha variado de intensidad a lo largo del tiempo y han cambiado los lugares de origen y destino de los migrantes. En esta clase aprenderás algunos conceptos clave para comprender las migraciones, de qué tipo pueden ser estas y las principales causas y consecuencias de la migración. Toma notas, porque al finalizar la clase aplicarás tus aprendizajes para analizar un caso de migración. Por migración, se entiende el desplazamiento de un individuo o un grupo de un lugar de origen a otro de destino. De acuerdo con la dirección del desplazamiento, se puede ser un emigrante, cuando una persona deja su lugar de origen para trasladarse a otro. O inmigrante, cuando la persona llega a un lugar o país diferente al de su origen. Así, un mexicano que deja su país para vivir en otro, emigra. Pero cuando llega al país de destino, se dice que inmigró. Existen al menos tres tipos de migraciones, de acuerdo con sus características, aunque una misma persona puede cumplir con varias de ellas. Veamos en qué consisten estos tipos de migraciones. Por el tiempo, la migración puede ser temporal o permanente. Cuando una persona se traslada a otra entidad o país para estudiar y luego regresa a su lugar de origen, fue una migración temporal. En cambio, si se queda a vivir en el lugar al que inmigró, es permanente. Por el carácter, las migraciones son voluntarias o forzadas. En el primer caso, una persona decide cambiar su lugar de residencia por diferentes razones. En el segundo, las personas se ven obligadas a salir de su lugar de origen por persecución política, religiosa o étnica. Incluso, en ocasiones son expulsadas de su país. Por el destino, las migraciones pueden ser nacionales cuando ocurren al interior de un mismo país e internacionales cuando se dan entre países. ¿Lograste diferenciar los tipos de migraciones? Piensa en algunos ejemplos para cada caso y anótalos en tu cuaderno. Otros conceptos que escucharás de manera constante cuando se aborda el tema de la migración son flujo migratorio y saldo migratorio. Veamos en qué consiste cada uno. El flujo migratorio es el número de personas que entran o salen de un territorio. Estos flujos pueden ser más o menos abundantes e indican tendencias en cuanto al movimiento de la población. Por ejemplo, actualmente uno de los mayores flujos migratorios en el mundo tiene a los países de África como país de origen y Europa como el destino. Cuando se obtiene el balance entre la emigración y la inmigración en un país o territorio nos referimos al saldo migratorio. Este saldo es positivo cuando llegan al país más personas de las que lo abandonan y negativo al ocurrir el proceso opuesto, es decir, se van más personas de las que llegan. Durante las décadas de 1990 y 2000 México tuvo un saldo migratorio negativo pues miles de personas dejaron el país y se dirigieron hacia Estados Unidos de América. ¿Cómo te ha ido con los conceptos abordados hasta el momento? Revísalos y adecúalos en caso necesario. Recuerda que te serán de utilidad en esta y otras clases. Procedamos entonces a explicar las causas y consecuencias de la migración. Las causas de la migración se pueden agrupar en al menos cuatro tipos. Económicas. Cuando las personas migran en busca de un mejor nivel de vida, trabajo o mayores ingresos. Usualmente estas causas crean flujos migratorios de los países pobres hacia los más desarrollados. Políticas. Muchas personas abandonan sus países debido a que las guerras ponen en peligro su vida y las de sus familias o los gobiernos desatan persecuciones contra determinados grupos. Culturales. Estas causas están relacionadas con motivos religiosos. Cuando las personas prefieren vivir en un país con su misma confesión religiosa o por otros motivos como acceder a ciertos servicios educativos o barreras del idioma. Ambientales. En las últimas décadas han cobrado importancia las migraciones asociadas con el deterioro del ambiente. Las personas huyen de las zonas de sequías prolongadas o pierden sus casas por algún desastre natural. Revisemos a continuación las consecuencias de la migración. Para hacerlo, debemos tomar en cuenta que estas son diferentes para los países expulsores que para los países receptores de migrantes. En los países de origen, la emigración puede tener consecuencias negativas asociadas a la desestructuración de las familias, pues normalmente emigran solo algunos integrantes, en especial los varones en edad de trabajar. También puede darse el caso de poblados en los que solamente quedan las mujeres y niños, lo que tiene un impacto negativo en su economía. Algunas consecuencias positivas están vinculadas con una disminución de la presión demográfica, especialmente en los países poco desarrollados, cuyas economías no pueden ofrecer a los jóvenes los empleos que demandan. En este sentido, la economía de los países expulsores también es beneficiada por la llegada de remesas, es decir, envíos de dinero que hacen los migrantes a sus familias. De manera similar, en los países receptores pueden aparecer consecuencias positivas y negativas. Entre las primeras se encuentra la ampliación de mano de obra, vital para las economías desarrolladas, cuya población está envejeciendo y las personas tienen muy pocos hijos. Sin embargo, los migrantes también pueden generar un sentimiento de rechazo entre los habitantes de un país quienes consideran a los recién llegados una amenaza. Ahora que conoces algunos de los conceptos clave para el análisis de las migraciones, así como las causas y consecuencias de los movimientos de la población, ha llegado el momento de que apliques lo aprendido. Lee con atención el caso que se plantea y analízalo a partir de los conceptos que se abordan en la clase. Utiliza tus aprendizajes sobre la migración, los conceptos que la explican, así como sus causas y consecuencias para revisar tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase. Cuando termines, reflexiona. ¿Qué sabías de conceptos como emigrar, inmigrar, flujo y saldo migratorios? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes sobre ellos? ¿Qué aprendiste sobre los tipos de migración, sus causas y consecuencias? ¿Cómo aplicarías los conocimientos que adquiriste en esta clase para analizar las migraciones en México y en el mundo? Hemos llegado al final de la clase de hoy. Gracias por estar con nosotros y por el trabajo realizado. Estamos seguros que lo aprendido te será de utilidad para continuar analizando el espacio geográfico. ¡Nos vemos!